Hola a todas y todos, mi nombre es Francisco Martinovich y soy profesor del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad de Olfibáñez. En esta cápsula aprenderemos y analizaremos algunas estrategias comunicativas aplicadas en textos propios de los medios escritos de comunicación. En particular analizaremos este uso de recursos en la carta al director. Teniendo esto en cuenta es importante preguntarles antes de comenzar ¿saben lo que es una carta al director? La carta al director es un texto de naturaleza argumentativa propio de los medios de comunicación escrita. En esta los lectores como ustedes o como yo pueden manifestar su punto de vista, sus ideas, rectificar informaciones o referirse y comentar asuntos de actualidad y contingencia tratados en anteriores cartas al director u otros textos del mismo medio. Como vemos en el ejemplo, entre las características formales de la carta del director se encuentra el uso de un título que alude directamente al tema tratado, el empleo de una forma de cortesía hacia el director del medio, la firma de su autora o autor y un desarrollo breve y acotado del contenido. Debido a este último aspecto es que es común encontrar en la carta al director la utilización de distintas estrategias y recursos que permitan en un texto breve ofrecer un contenido atractivo y persuasivo al lector. Estas estrategias, recursos y propósitos son lo que analizaremos a continuación. Un primer aspecto a analizar son los propósitos explícitos e implícitos de la carta al director. Los propósitos explícitos son aquellos que se presentan de forma clara y expresa en el contenido del texto y que podemos identificar a través de una lectura superficial. Por su parte, los propósitos implícitos son aquellos que requieren de una lectura inferencial o interpretativa para ser identificados, es decir, no se presentan de manera expresa en la carta al director y es deber de nosotros como lectores analizar el texto y acceder a estos sentidos escondidos en él. Por ejemplo, respecto a la primera carta presentada de título educación inclusiva, su propósito puede leerse claramente en las dos oraciones destacadas. Urge potencial en las comunidades educativas, procesos de gestión e innovación pedagógica, donde el eje central sea la creación de una cultura de diversidad e inclusión. Promover una cultura basada en la inclusión y valoración de la diversidad en la educación es fundamental. Acá tenemos un caso claro de propósito explícito. La carta presenta de forma expresa sus ideas al lector. Por otra parte, en la segunda carta, titulada Decisión Ministerial 2, solo aporta datos sobre el currículum del designado y la ex jefa de una división de gobierno. Ahora bien, ¿es posible que esta carta tenga un propósito más que solo informar? Si notamos la frase destacada y la analizamos, nos percataremos que el autor desliza de forma implícita una crítica hacia la ministra responsable de la decisión informada y su criterio. Así, aunque no hay una crítica explícita, podemos inferirla a través del análisis más detallado de la información. Y justamente ahora será importante analizar el valor que cada autor le da a la información en su carta al director. En ambas cartas, el contenido principal es obtenido de fuentes externas, como la Agencia de la Calidad de la Educación, el Ministerio de Educación, el Reglamento Orgánico del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Red Social LinkedIn. ¿Por qué si la carta al director es principalmente un texto de opinión, en este caso, hay mayormente información de otras fuentes? Nuevamente, si analizamos el rol que cumple la información veraz en la carta al director, veremos que genera un respaldo y apoyo a la opinión de la autora o autor y a los propósitos del texto, ya sea que estos se presenten de manera explícita o implícita en él. Otro aspecto relevante a considerar son las estrategias de persuasión y el uso de recursos lingüísticos en la carta al director. Para hacer más interesante y vincular el tema tratado con el lector, una carta al director puede emplear múltiples recursos persuasivos, retóricos y lingüísticos. Estos muchas veces no son percibidos por los lectores, pero cumplen un rol de gran ayuda a la hora de potenciar los propósitos ya mencionados. En el caso de la carta titulada Personeros Winners, que tenemos como ejemplo, su autor recurre a diversas estrategias simultáneas y combinadas al momento de ofrecer su visión crítica del tema tratado. Revisemos. Desde el título de la carta nos llama la atención el uso de la palabra de origen inglés Winners, la que es un inmediato captador de atención en la lectura, no solo por su origen foráneo, sino por su uso y significado coloquial en nuestra lengua. Este uso no solo tendrá valor al inicio de la carta, sino también al final de ella, instancia en la que se crea un juego retórico entre los conceptos de Winners y Losers, en el contexto coloquial en el que se encuentran. Otro captador de atención es el uso de la expresión popular la cacha de la espada, que tiene un registro mucho menos formal que el de los medios escritos de comunicación y cumple el rol de hacer accesible e interesante el texto a un más amplio marco de lectores. Finalmente, la persuasión también se pliega a la inclusión de recursos lingüísticos, como la definición, en este caso, del significado coloquial de Winners, el uso de ejemplos explicativos y de la enumeración. Todos estos recursos, aparentemente inocentes, cumplen una función conjunta. Primero, la definición establece los parámetros del concepto fuerza de la carta, luego el ejemplo orienta la lectura directa del texto a su propósito final, y finalmente la enumeración propone un escenario hipotético y genera un efecto humorístico tras el cual se esconde esta crítica implícita a los denominados Winners. De esta manera, el análisis de la carta nos permite comprender de forma más completa sus propósitos y cómo abordarlos tanto como lectores como en el rol de potenciales autores. Espero que esta breve cápsula haya sido de su gusto e interés y que hayan aprendido respecto a la carta al director y a la importancia y el valor de la lectura y el análisis. Les invito ahora a seguir explorando el tema, a revisar los diarios en busca de nuevas cartas para leer y analizar, y a compartir y discutir esos análisis e interpretaciones con sus compañeros, profesores y amigos. ¿Por qué no? Tal vez sería interesante aventurarse y escribir una carta expresando sus opiniones, sus críticas y sus ideas sobre un tema actual que sea de su interés. Hasta aquí llega esta cápsula. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan aprovecharla.